De formación normalista, Servando Gómez Martínez, la tuta, dejó el magisterio y pasó a convertirse en uno de los personajes clave de la familia michoacana tras la captura de Jesús el Chango Méndez y la muerte de Nazario Moreno el Chayo. Rompió relaciones con la familia y en 2011 formó los Caballeros Templarios, grupo que encabezó con Enrique Quique Plancarte, quien fue abatido el 30 de marzo del año pasado. Mostró características muy peculiares. Expedientes de la PGR señalan que era capaz de asesinar a sus colaboradores basado en las cartas del tarot. Llegó a fundar un centro de apoyo para drogadictos. Le gustaban las peleas de gallos, hacer fiestas y regalar dinero, pero sobre todo, acostumbraba a exhibirse. Me voy a meter un poquito con Dios porque yo estoy creyendo. Como hay un Dios, no sé quién es ese individuo. El único que está detenido inocentemente es un hijo mío que está en Pepito. Este es el único. No pudieron conmigo, se llevaron al pueblo y chamejito de la casa. En ese entonces, el presidente municipal de mi pueblo también lo agredieron y puso una queja en contra de ellos de la PSB. Lo tuvieron que embroncar y llevárselo al presidente municipal. Cuando un diputado y un servidor en la pública fueron testigos de lo que sucedió. ¿De qué se trata? Esa fue solo una de las primeras apariciones de la tuta en medios de comunicación. Sus llamadas a estaciones de radio y televisoras, así como sus mensajes en video, se convirtieron en algo recurrente. También utilizó este medio para amenazar a los grupos de autodefensa que ya lo tenían en la mira, acusado de extorsión y ataques. Perlo mediático de la tuta llegó más lejos. Se empezó a difundir videos de encuentros sostenidos con diversos personajes de Michoacán. Entre estos, el exsecretario de gobierno Jesús Reina y el exdiputado Trinidad Martínez Pazalagua. De igual forma exhibió a Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo. En otro video apareció reunido con el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquími de Suseguera. Varios miembros de su familia tienen expediente criminal. Su hijo Luis Fernando Gómez Patiño fue detenido con armas de alto poder en 2009. En marzo de 2014 fue capturado, acusado de extorsión, Luis Alfredo Aguilera Esquivel, quien dijo ser su hijo. En junio del mismo año cayó Huber Gómez Patiño, tal y ya consigo un arma corta y droga. Además, amenazó de muerte a los policías que lo detuvieron. El 22 de octubre, en acciones por separado, fueron detenidas su hija Sayonara y su exesposa Ana Patiño. Con la captura o muerte de Nazario Moreno, Jesús Méndez y Dionisio Loya Pancarte, la tuta se había convertido en el principal objetivo del gobierno federal en contra del crimen organizado en Michoacán.